Un cuento al día. Ese es el nombre del suplemento que el Ministro de Cultura Luciano Cruzcoque entregó este martes en los paraderos del Transantiago. Es un compilado de siete cuentos pertenecientes a escritores chilenos y que vienen ilustrados. 420.000 fueron los repartidos en la capital y que prontamente llegarán a las regiones. Todo en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Libro. Acercar de alguna manera la lectura y vincular afectivamente a los niños con el fomento lector desde la más que en la infancia. Que es ahí donde creo yo que hay que hacer los esfuerzos más fundamentales porque luego, pasados los años, son hábitos más difíciles de comprometer. A mi hija le encanta leer, entonces yo le incentivo por el tema del vocabulario, por el tema de las palabras, por la imaginación y por el tema de la cultura. Porque tiene que neutralizarse, leer el diario, las noticias y leer libros. Pero esta celebración también se trasladó a regiones. En Arica, escritores de agrupaciones literarias regionales realizaron lecturas poéticas en la cima del Morro de Arica. Las cuales, gracias a un sistema de amplificación, se escucharon en todo el centro de la ciudad. También se inauguró una feria literaria. En Valparaíso se realizó un cuentacuentos a párvulos. Aquí los niños pudieron disfrutar de la lectura y de consejos respecto a la importancia de inculcar este hábito desde la primera infancia. En tanto, en la región de los lagos, miles de tarjetas con textos de autores regionales cayeron desde el cielo en la denominada lluvia de literatura en Puerto Montt. Además, un libro gigante de un metro y medio de altura recorre las calles de la ciudad para que los vecinos pudieran escribir en él si últimamente han leído un libro y cuál ha sido su favorito. Marco Baldovinos, CNN Chile